Bueno, vamos a poner este video completo para que ustedes se den cuenta. Miren, ustedes se tienen que convertir en multiplicadores de la verdad. Porque los engañadores de oficio están todos los días por ahí y son dueños de periódicos, de radio, de televisores y todos los días están repitiendo cosas. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Para desmoralizar al pueblo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver el video. ¿Está listo, completo? Dale pues. Hoy tenemos este crédito de distrito capital para la construcción o continuar la construcción de una vivienda. A 2.952 viviendas. Y nombra cuáles son los sitios. Telar de Los Palos Grandes, Macarado 2, Montalbán, Las Mayas, Jardines del Valle, Longará y Los Magallanes. Y que esta asamblea no pueda aprobar este crédito. Y que esta asamblea no pueda aprobar este crédito. Y que esta asamblea no pueda aprobar este crédito. Ni que lo sepa el pueblo venezolano. Vienen con su cara muy lavada a negarle los recursos para la vivienda. Son ellos. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar.